Receta para hacer el postre, tarta de manzana. En plena temporada de manzanas se impone preparar este clásico. Para que quede vistosa hay que cortar las rodajas finas. Preparación 10 minutos, cocción 25 minutos, apta para congelar. Utensilios especiales, molde redondo de 20 centímetros, pesos de hornear. Para 6 raciones, ingredientes, 225 gramos de masa quebrada, un huevo batido, 4 manzanas para cocer peladas, descorazonadas y en rodajas muy finas. De 2 a 3 cucharadas de azúcar extra fino, una nuez de mantequilla. Procedimiento 1. Precaliente el horno a 220 grados centígrados, gas 7. Estire la masa sobre una superficie enharinada hasta que quede lo más fina posible. Forre el molde con ella, presionando en las esquinas. Recorte la masa sobrante en el borde y pinche el fondo varias veces con un tenedor. Cubra con papel sulfurizado el fondo y llénelo con pesos de hornear. Mete el molde en el horno 10 minutos o hasta que el borde se dore. Retire los pesos y el papel. Pinte el fondo con parte del huevo batido y vuelva a hornear la masa otros 2 a 3 minutos. Retire y reserve. Deje que se enfríe, pero no apague el horno. 2. Disponga las rodajitas de manzana en el molde, superponiéndolas en círculos. Espolvore con el azúcar y distribuya trocitos de mantequilla por encima. Horne la tarta de 10 a 15 minutos hasta que las manzanas empiecen a caramelizarse y la masa esté dorada. Déjela enfriar antes de desmoldar y servir. Variante. Tarta de manzana y crema. Prepare y horne la masa como en la receta anterior. Haga una crema pastelera batiendo 1,5 cucharadas de harina con 1,5 cucharadas de maicena y 3 cucharadas de azúcar extra fino. 200 ml de leche y un huevo grande. Lleve la mezcla ebullición sin dejar de remover y deje que se cueza 2 minutos. Añada unas gotas de extracto de vainilla. Pase la crema a la masa ya horneada y distribuíala de manera uniforme. Disponga las rodajas de manzana, glaselas y horne como se indica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.